Hay una información que está dando mucho de qué hablar y ha acaparado los titulares y es que tras la solicitud de extradición del expresidente Mauricio Funes, el gobierno informó que será decisión del gobierno de Nicaragua si lo entrega. Veamos los detalles en el siguiente informe. La Fiscalía General de la República solicitó la extradición del expresidente Mauricio Funes, su compañera de vida, Ada Michelle Guzmán, y sus dos hijos. El grupo familiar se encuentra actualmente asilado en Nicaragua. El gobierno está en la espera de la decisión del sistema judicial para seguir el mecanismo. Pero, ¿qué se dice desde el Ejecutivo sobre esta petición? Es el sistema judicial el que resuelve. Si lo resuelve, el organismo, digamos, la institución que tiene la comunicación oficial con los gobiernos o con los estados es Cancillería. Y será Cancillería que debe hacer el trámite respectivo. Sin embargo, la última palabra la tendrá Nicaragua. El gobierno de Daniel Ortega favoreció a Funes y a su familia desde 2016. Funes primero dijo que trabajaba en una consultoría. Luego salió a la luz que desde el FMLN se le advirtió que se quedara en tierras nicaragüenses. Será el gobierno, en este caso el gobierno de Nicaragua, el que va a decidir si lo da o no lo da. El asilo es una institución internacional que establece que una persona, y la constitución nuestra también lo establece, que una persona puede protegerse ante un país determinado cuando considera que se le está haciendo una acusación de carácter político. En medio de esta diligencia judicial, el Ministerio Público también tiene abierta otra investigación que involucra al expresidente Mauricio Funes. La Fiscalía indaga el destino de 10.5 de un total de 38 millones de dólares donados por Taiwán durante su mandato. Los recursos estaban bajo el manejo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por tal motivo ya fue citado a declarar Hugo Martínez, ex canciller y actualmente candidato presidencial del partido en el gobierno. Hacer una acusación en la que Hugo Martínez está involucrado en un desvío de fondo con el propósito de robárselos, realmente son palabras mayores, entonces creo que es muy ligera. Según la Fiscalía ocurrieron movimientos irregulares, el dinero supuestamente se habría utilizado para el pago de campaña electoral a beneficio del presidente Salvador Sánchez Serín. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.